Házme un favor, olvídate de mí, porque yo dentro de un momento dejaré de acordarme de ti. El mal que recibí de ti me hizo tanto daño que veo claramente que olvidarte pronto es el mejor apaño. No soy capaz de olvidarte, pero sí soy capaz y sé que fácilmente puedo pasar de recordarte a olvidarte. Así que hazme el favor, olvídate pronto, te lo ruego, no te olvides despacio, hazlo pronto, que mi amor ya no está por tu consuelo. Y yo te lo pido por favor, olvídame muy pronto por favor, no quiero ver tu cara por favor, no me causes más dolor por favor. Y yo te lo pido por favor, olvídame muy pronto, No soy capaz de olvidarte, pero sí soy capaz y sé que fácilmente puedo pasar de recordarte a olvidarte. Así que hazme el favor, olvídate pronto, te lo ruego, no te olvides despacio, hazlo pronto, que mi amor ya no está por tu consuelo. Y yo te lo pido por favor, olvídame muy pronto por favor, no quiero ver tu cara por favor, no me causes más dolor por favor, olvida nuestro amor, olvídate de mí.